Hola, mi nombre es Raquel García Citón, soy vicepresidente de la división de e-commerce en Credit Core Bank. Bueno, la industria de la tecnología siempre me ha gustado. Hoy tengo la oportunidad y humildemente lo digo de ser la primera mujer presidente de la Cámara Panameña de Tecnología, en donde a través de la tecnología hemos podido desarrollar el negocio de e-commerce que hago en Credit Core Bank y que junto a ello hemos generado este ecosistema. El sector financiero se está transformando de manera galopante y vemos donde las transformaciones digitales tienen que interactuar con los fintechs y en donde estos fintechs entonces dotan a las masas de accesos a través de la tecnología a que ellos puedan emprender y que puedan ser tal cual como un empresario, pero solamente desde la página web. Bueno, una de las cosas que más me enorgullece de mi carrera es la comunidad digital Credit Core que la creamos en el 2017 y es básicamente un ecosistema tropicalizado a nuestro país y probablemente a la región en donde ayudamos a los emprendedores a que puedan conectarse dentro de este ecosistema con todo el engranaje que les ayudará a poder vender en línea. Desde los aliados logísticos, las plataformas de pago, las mentorías, hablamos de la educación, de lo fundamental que es la educación en todas estas áreas para que ese emprendedor, aun cuando él es autodidacta y se motiva, él necesita tener una educación clara y un norte muy claro de qué es lo que quiere vender en línea, cómo lo quiere vender y tener aliados estratégicos para que puedan ser obviamente exitosos. El mejor consejo que le doy diariamente a mi equipo de trabajo, a los colaboradores y a mis hijos es no tener miedo a equivocarme. De hecho, les digo siempre que tenemos que estar disruptiendo en el status quo. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en el ciclo del crecimiento y el ciclo de crecimiento básicamente es caernos, levantarnos, corregir lo que hicimos y volverlo a repetir.